No puedes darle eso, no es seguro Es una espada, no se supone que sea seguro Creo que es muy obvio que si Es solo una niña Es educativo ¿Qué pasará si se corta? Entonces ella habrá aprendido una importante lección El árbol está listo Solo falta una cosa más por colgar Dime un ichan con voz de Loli Master, es necesario que yo le agregue otra liga más Parece algo peligroso Pero si usted dice que no pasará nada Entonces lo haré ¿Estoy muerto? Tristemente no Tu mamá Entonces, ¿por qué estoy viendo un ángel? Un tabaco Oh no Jejejeje ¿Necesita una modificación corporal, señorita? Sip Quiero alargar mi... Porfis Yo te explico La manecilla pequeña es la que marca la hora Y la grande es la que te comes Amigo, ella es mi novia Es un placer Dios, apenas puedo esperar para comenzar con el neto grade ¡No! ¡No! Ya ni modo No ¡Sexo! Sensei, ¿cómo se dice detente por favor? En japonés ¿Eh? ¡Déjame! ¡Ya te paro! ¡Hey tú! Sí, tú Te invito a suscribirte para ver más videos así del estilo Y también que apoyes a mi colega vos Con un video que le quedó chicos ¡Peerfic! Míralo Sé que te va a gustar Lo dejaré en la descripción Y si deseas participar en algún fan-dupe Puedes comunicarte conmigo mediante Discord Eso es todo papus No se la jalen ¡Chao, bola de imbéciles! ¡Te voy a masturbar! ¡A mi corazón te he encantado! ¡Ven conmigo!